Kate habla en serio. La princesa sorprende con un traje elegante mientras organiza la reunión de apertura en la ciudad. Kate, princesa de Gales, ha reunido a alguna de las empresas más grandes que operan en el Reino Unido para discutir por qué abordar la primera infancia, y crear un mundo propicio alrededor de las familias jóvenes es tan crucial para los negocios. Kate, princesa de Gales, ha llevado su iniciativa de legado a la ciudad. The Royal organizó esta mañana la reunión inaugural de su nuevo Business Task Force for Early Childhood en la sede de NatWest en la ciudad de Londres. Para la importante cita, la princesa de Gales lució una chaqueta marfil diseñada por Alexander McQueen sobre una blusa a juego, que combinó con un pantalón negro y tacones de aguja. Kate reunió a algunas de las empresas más grandes del Reino Unido, incluidas NatWest, Unilever, Aviva, Deloitte, IKEA, Coop, The Lego Group e Island para unirse a este grupo de empresas afines en lo que respecta a los primeros años, y lo que medios para la sociedad. El Palacio de Kensington describió el grupo de trabajo como dirigido por empresas, para empresas y dijo que jugará un papel clave en el trabajo de la princesa de Gales para transformar la forma en que la sociedad prioriza y apoya a los niños en sus primeros años. El rey está decidido a cambiar la forma en que la sociedad ve la importancia de los primeros cinco años de vida de los niños no sólo para su desarrollo sino también para crear una sociedad saludable. Al reconocer el papel vital que desempeñan las empresas en el crecimiento de la economía y dar forma a la sociedad, y su interés en desarrollar una fuerza laboral sólida, Kate decidió incorporar decenas de miles de millones de libras en empresas para crear un cambio positivo a largo plazo. El grupo de trabajo, dijo el Palacio de Kensington, trabajará para involucrar y apoyar al sector corporativo en el tema de la primera infancia, y ayudará a orientar la forma en que la comunidad empresarial en general crea un mundo de apoyo, y crianza alrededor de los niños y quienes los rodean. Amanda Berry, directora ejecutiva de la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales, dijo antes de la reunión crucial de esta mañana, Todos tenemos un papel en la construcción de un mundo solidario y solidario en torno a los niños y quienes los cuidan, y es fantástico ver a los líderes empresariales poner la primera infancia en el centro de sus organizaciones. Las empresas desempeñan un papel clave en la sociedad, y con su tremendo alcance a sus empleados, consumidores y la comunidad en general, su compromiso puede tener un impacto transformador en la salud, y la felicidad de las generaciones venideras. Dame Alison Rose, directora ejecutiva de NatWest Group, agregó, Estoy encantada de dar la bienvenida a su Alteza Real la Princesa de Gales, y líderes de una variedad de sectores a nuestra sede para la reunión inaugural del Business Task Force for Early Childhood. Este es un tema crítico para el futuro crecimiento y éxito de nuestros negocios, nuestra economía y nuestra sociedad. Como líderes corporativos, tenemos una importante responsabilidad con nuestros colegas, clientes y comunidades a las que servimos. Este grupo de trabajo puede generar un cambio positivo al reunir una gran cantidad de experiencia de todo el sector privado para ayudar a brindar el apoyo, y los recursos que los niños pequeños y sus cuidadores necesitan para prosperar. Si bien esta es la primera vez que la princesa viaja a la ciudad para un compromiso similar, hoy no es la primera reunión de alto perfil que organiza para llamar la atención sobre los primeros años. En enero reunió a expertos académicos, científicos y de la primera infancia en el castillo de Windsor para la primera reunión de su grupo asesor, creado para brindar asesoramiento estratégico y supervisar el trabajo del centro de primera infancia. La creación de este grupo de trabajo se produce solo unas semanas después de que Kate creara y dirigiera Cepinus, una campaña a largo plazo destinada a mostrar cómo todos en la sociedad, y no solo los padres y cuidadores, tienen un papel que desempeñar en la construcción de un mundo de apoyo y cuidado para los niños. Y sus cuidadores a jugar.Kate ha estado interesada durante mucho tiempo en el impacto de los primeros cinco años de vida en el desarrollo de personas saludables y exitosas. Sus esfuerzos de campaña se inspiraron en su trabajo con organizaciones centradas en la salud mental, la adicción, centrarse en la falta de vivienda y la violencia. A lo largo de los años, la reina ha profundizado su comprensión de los problemas y los beneficios de crear una sociedad habilitante para los jóvenes, reuniéndose con expertos tras bambalinas y trabajando con sus patrocinadores. En enero de 2020, lanzó una exitosa encuesta nacional para averiguar qué pensaban los británicos sobre los primeros años, cuyos resultados, combinados con estudios de casos e investigaciones, se compartieron en un evento en línea organizado por la Royal Foundation. En el verano de 2021, Kate inauguró el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, que se enfoca en crear conciencia y tomar medidas para abordar el impacto extraordinario de los primeros años. El Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, que se enfoca en crear conciencia y tomar medidas para abordar el impacto extraordinario de los primeros años. El Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, que se enfoca en crear conciencia y tomar medidas para abordar el impacto extraordinario de los primeros años.